Sampo Toso se ha cruzado oportunamente Pérez Buena oportunidad para meter la pelota al área Para el disparo Sampo Toso Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador La pelota que abandona y saque de manos A jugar el fútbol con las manos Fletcher El resultado de estar bien parado intercepta el balón Zabalala Bien parado, enorme anticipación Ahí la puedes entrar Zabalala Esa pelota que se va, lateral Balón interceptado en la mitad del campo Pelota para el arquero Modric Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Va a jugar por el costado Esta pelota llevaba peligro Muy buen corte de juego Se viene un lateral A buscar la pelota para sacar desde el fondo Marito de nuevo a ver la reiteración Una enorme atajada No nos sorprende Fernando porque realmente este es un gran arquero Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Modric Es una falta comprometedora Lo va a molestar Esta es la repetición Marito de una enorme jugada para un pedazo de crack Sí, y tenía que desatarse en algún momento del partido Yo creo que lo estaba haciendo bien Pero le faltaba esto La filigrana Cinco minutos más Zabalala El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla La amarilla era fija Mario Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando La entrada fue muy fuerte Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana ¡Gol! Han puesto las cosas una vez más a donde las necesitaban en el empate para poder conseguir el ascenso ¿Buscarán más o se quedarán ahí para aguantarlo? Yo creo que van a seguir buscando Porque aunque el resultado le favorece Nunca hay que descuidarse El central que dice que se termina la primera...